¿Qué te parece? Nuestros amigos nos presentaron a Carla y yo quedé enamorada de ella. Oye, ¿cómo que Carla? Pues no, hombre, esta sala, ve qué hermosa. La verdad yo ya ni pregunté qué tenía, porque les podemos decir qué tiene por dentro, qué tal, qué no sé qué, pero ve cómo se ve. Cuando invitas a alguien, ¿qué es lo que quieres? Que tu casa se vea preciosa. Mira nada más estos colores. Sí. ¿Y sabes qué es lo mejor? El precio. 3,490 pesos. Sí, está muy bien, pero si no tienes el dinero para darla, sí tenemos también 13 pagos. Está sensacional para toda esta sala. En 389, 13 pagos de 389 pesos. 389. Imagínate, lo divides, a la semana estás como alrededor de 95 pesos. Oye, Ceci, ¿qué nos tiene? No, 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 no. Si yo les contara, ¿cómo les explico que Panasonic y mis amigos, bueno, lo que ellos se organizan y ahí ya hacen sus arreglos de negocios, usted es el único que sale beneficiar, porque fíjese, tenemos un mini componente Panasonic, de mis amigos de Panasonic, con un reproductor para 5 CDs, doble casetera autorrevertible, 6 ecualizaciones, prefijas, 24 memorias, sintonizador digital, entrada para audio y video, y control remoto, y solo por 2,495 pesos, o 13 pagos de 278. O no, ¿cómo ve lo que hacen los de Panasonic y tus amigos? Y mis amigos, ¿no? Bueno, mis amigos se han preparado otra sorpresa que va a salir más beneficiado todavía. Vámonos a verla. A ver. Este es el asba con la manga, oh, el beneficioso. Tenemos un mini componente Panasonic. Panasonic. Este tiene 2,200 watts y es para 5, 5 de C-CDs o DCs, que están buenísimos, y el control remoto, chiquen, qué maravilla, más linda. Uy, y tiene los colores que van de acuerdo con los botones también de acá y los botoncitos a las, bueno, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta? Bueno, ese es 3,395 pesos. De verdad, es una ganga. Y aparte, ¿a plazos cuánto cuesta? Cuesta 379 pesos. En tus amigos, para las pesadas.